La Ruta Enfermera llega a Alicante. Un gran tráiler sanitario con el que se pretende realizar la mayor campaña de visibilidad de la historia del Gremio de los Enfermeros se ha instalado esta mañana en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante. La iniciativa, promovida por el Consejo General de Enfermería y que cuenta con la colaboración del Colegio de Enfermería de Alicante, pretende fomentar hábitos saludables en todas las etapas de la vida. Para ello charlas, talleres y actividades sobre diferentes temáticas. Educación diabetológica, alimentación, higiene postural, disfagia, lactancia materna, el ejercicio de fuerza física, la enfermería escolar, el uso adecuado y saludable de las tecnologías, la prevención de los accidentes en el hogar, hábitos de vida saludable, reanimación cardiopulmonar, atragantamientos, primeros auxilios, entre otros. Además, otro de los objetivos de esta campaña es dar a conocer la labor de los profesionales de enfermería. Es importantísima para la promoción de la salud, así como para la prevención y el tratamiento de las enfermedades en todas las etapas. Siempre es un buen momento para recordar a la ciudadanía la importante labor sociosanitaria que desempeñan los profesionales de enfermería y para inculcar a los alicantinos buenos hábitos en materia de promoción de la salud. La ruta enfermera, una evidencia más de que Ayuntamiento y Generalitat están comprometidos con estos profesionales de la sanidad. Y fijaros si es importantísimo para la Consejería de Sanidad lo que es el mundo enfermero, que hemos creado una jefatura de enfermería, servicios centrales, para que trabaje en el desarrollo de las competencias enfermeras, para que trabaje en avanzar, en que la enfermería vaya creciendo cada vez más y vaya cogiendo protagonismo. El espacio que ofrece la ruta enfermera está abierto al público y se puede visitar hoy y mañana de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde en la Plaza del Ayuntamiento. Gracias.